Allí nace el córner de Carranza, buscando el primer palo, toca a Utare, atención, le pegó, le dio Carranza, que cerca, muy cerca, apenas, apenas afuera, con toda la rosca, el surrazo de Carranza, ahí saque de arco para Gimnasia. Va ganando Rinaud, estracó a Lourdes, encina, pica a Casas, no se lo da porque están fuera de juego, está buena la bola, está habilitado, este sí es Villar y va, tocó para Casas, a ver, Casas. Casas, será difícil de explicar Mario, lo que ha perdido Casas, mira la ventaja, era el primero, era de Casas, lo perdió Gastón, ay, ay, ay. Llegará el envío entonces, para pegarle va a Iguaina, ahí lo tenemos, estracó a Lourdes, a los manotazos, anda Martínez con Agüero, centro, atención, Castillo, a lo que se perdió Jairo, lo tuvo el colombiano, era el primero, era el 1 a 0 de Castillo. Casas, ay, mirá lo que hizo Casas, un pase profundo para Iguain, a ver, Ramírez, la está buscando Castillo, le pegó Ramírez. Qué cerca David, qué cerca, saque de arco para Gimnasia. Rojas, abriendo para Torres, defiende con casi todo Gimnasia, es bueno, el centro, Salinas, el rebota que está Iguain. Iguain, gol, 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 Iguain, gol, de Godoy Cruz, lo hizo Federico Iguain, con suspenso como el partido, vio, 36 minutos ya, segundo tiempo, para empujarla Iguain, lo tuvo Salinas. Fue sucesa y ahora, y ahora lo gana, el tomba lo gana, Godoy Cruz, 1 a 0, lo gana frente a Gimnasia. Sí, 36 minutos en el final, cuánto vale, cuánto vale este gol, pipita.